Más que interrogatorios, hay que tratar de entender los significados del acoso. He tomado algún testimonio de alguna mujer que me parecía muy claro, como el proceso que ella veía que iba de cómo interpreta la conducta. Entonces ella señalaba, las conversaciones con él por mensajes tenían contenido sexual, pero no he sentido agresión, era un juego. Eso es como ella lo vive, pero una vez después de una parranda empezó a preguntar algo muy íntimo. Entonces le dije que ya era suficiente, se te ha ido la pinza. Lo señalaba esto para que veamos cómo también hay en la percepción de la víctima un recorrido y unas estrategias de confrontación. No es cierto que la víctima no haya hecho nada, ha confrontado. Esta víctima que no se consideraba que le estaban agrediendo, que posteriormente va a decir, he tenido yo la culpa porque le seguía el juego, creyendo que era eso, que era un juego, y luego me he dado cuenta cómo iba adentrándose en cuestiones que ya me parecieron agresiones. Y a las que le pone un alto, me gusta la expresión de lo que dice, se ha teído a la pinza, porque ella considera que eso se ha pasado, que no lo va a considerar. Estaría en esa de reconocer una conducta de acoso, pero no sentir que está viviendo una situación de acoso. ¿Cómo sigue explicándose ella esta situación? Empecé a pensar que quería seducirme, pero poniéndolo en duda también. Ojo con esto, porque las mujeres estamos acostumbradas, muy acostumbradas a dudar de nuestras percepciones. Es parte de la socialización femenina. Teniendo familia, pensé que eran imaginaciones mías. No le di la importancia que ahora sí que tienen. O sea, ella reconoce que formó parte de esto, que no se lo podía creer, y que no le dio la importancia que después vio que tenían. Le dije que parara y me dejara tranquila, pero seguía de una manera o de otra. Alguien decía en un curso, esto ya es acoso claramente. Le dije que parara y sin embargo no para. Al final le bloqueé el WhatsApp y borré todos los mensajes porque no me sentía cómoda con la situación. Bueno, esto es otra estrategia, digamos, que van contando las víctimas de lo que hacen y que es muy importante reconocer. No decir por qué no has venido antes, sino decir cuéntame todo lo que has hecho antes para frenar esa situación, porque lo han hecho. Otra cosa que lo reconozcan como estrategias para frenar el acoso. Decía otra víctima, me lo empecé a encontrar los sábados cuando salía con mis amigas. Al principio me parecían casualidades, pero eran demasiados, demasiados sábados. Le dejé claro desde el principio que no quería nada con él. Era mi jefe. Entonces, las primeras veces, digamos, que ocurren estas conductas, las mujeres empiezan a echar a andar sus propios recursos de freno. ¿Qué va a pasar? Por un lado, que muchas de ellas dudan que ellas no pueden ser, porque si nuestra empresa es guay y nunca puede suceder situaciones de acoso, yo, a mí nunca me va a pasar. Que esa es la parte de las mujeres y, por supuesto, de los hombres, yo nunca acoso. Entonces, nunca, no estaríamos aquí. Es más, no sé qué hacemos aquí. Porque el grado de negación siempre es muy alto. Mi empresa, no, yo nunca acosaría. No, lo hice con esa intención. No me di cuenta. Te suelen decir, cuando confrontas a alguien que ha tenido una conducta de acoso y ella también, a mí, o sea, como a mí. Yo, ¿no? Estas cosas le suceden, pues, a quien están en otro lugar. No a mí. Yo, que estoy en una ONG, ¿no? A mí no me puede suceder que me estén pasando. Yo, que soy técnica de igualdad, o sea, como me está sucediendo esta situación de acoso, ¿no? O sea, ese es un trabajo que también pasa por las víctimas y por reconocernos que hemos vivido situaciones que, claro, que insisto, la sabemos frenar. El problema es que los otros, ¿no? Se vieron con la oportunidad de... Se creyeron que tenían la legitimidad de hacer esta situación y no le ponen freno, no le ponen mente y además te dicen, yo, si yo no tenía intención, ¿no? Vale, no tenías intención porque lo tenías muy normalizado, ¿no? Entonces, las comisiones creo que una cosa que es importante que partan del hecho de que esa situación de acoso cuando llegan, ya esa persona, esa víctima, esa mujer que está denunciando, ya ha hecho, ya ha puesto en marcha estrategias que no le han resultado, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué no han resultado esas estrategias, que es más interesante indagar pues por qué no le han resultado en donde se ha topado con las resistencias y tienen que ver con ella misma y su incredulidad a que esto no me está pasando a mí o su creencia de que esto, él está mal. No saben cuánta, o a lo mejor sí saben, pero yo se los corroboro, cuántas explicaciones hay de es que está enfermo, ¿no? Una pregunta que yo siempre recibo también en este tema del acoso es, ¿es una enfermedad, no? Y si es una enfermedad, es curable, ¿no? Porque, claro, él dice cuando lo reconoce algunas veces que es que está enfermo. Sí puede ser, si está a temporada de gripe, ¿no? Puede estar enfermo de gripe o puede tener alguna enfermedad, pero el acoso desde luego no es una enfermedad. Los acosadores pueden tener enfermedades de otro tipo como todas las personas.